Bueno mis queridos amigos fanáticos del fútbol, los invito para que se suscriban totalmente gratis como fanáticos del fútbol y sigamos siempre al término de la información de las altas, bajas, curiosidades, novedades del fútbol profesional colombiano. América de Cali, visitante ante Patriotas de Boyacá, un equipo que se supo parar en la cancha ante la nómina económica financiera Adrián Ramos, Duván Vergara, situación de Cristian Barrios, el señor Rodrigo Algao, situaciones de Eder Malanta, toda la carne en el asador señores puso el señor Polilla da Silva. Para un partido en el cual tenía que sacar esos tres puntos adelante, yo creo que el último del campeonato con uno de los mejores nóminas del país, pues se tenía que las apuestas apuntar, todas las apuestas apuntaban que la América de Cali lógicamente iba a ganar el partido. Un equipo que no tiene una nómina inmensa, un equipo como Patriotas de Boyacá, que es el último de la tabla del descenso, es el último de la tabla de la clasificación, a Harold Rivera pues nada le funciona en este momento, ahora mucho menos el arbitraje del cual vamos a hablar. Y una de las situaciones es que la América de Cali con toda esa nómina económica, financiera, productiva, Duván Vergara, ya ustedes saben todos los mosqueteros importantes que tiene la América de Cali, que no tenemos necesidad de nombrarlos. Ustedes lo conocen muy bien señores y que generalmente las apuestas apostan totalmente que la América de visitante le iba a ganar con la hinchada, totalmente parecía más el estadio de la América de Cali, con toda la hinchada que estuvo presente apoyando como siempre fielmente a la América de Cali. Y que la expectativa total normal tenía que ser evidenciada ganando a la América, la América que se juega adelante primero ganando y que después el Patriotas le logró empatar el partido, pero la situación se generó prácticamente, cada vez fue llenando los espacios en la América de Cali con jugadores de renombre señores. Y que al final del tema en una jugada ya muy controversial, donde vuelve otra vez las peleas del señor Harold Rivera ante lo que ha sido este arbitraje colombiano. Un arbitraje que deja mucho que decir señores en todos estos términos, puesto que cuando se jugó el partido anteriormente contra Aguilas Doradas, Harold Rivera se salió de los chinos señores, se salió de casillas en la rueda de prensa diciendo que el arbitraje totalmente era malísimo, como era que le habían pitado un penalti al final y le complicaron un partido donde había sido un empate y al menos era tenido un punto. Ahora en este partido con el América de Cali, en una jugada donde generalmente fue un penalti de aquí a Pekín, en el momento se ve un penalti de aquí a Pekín señores con el tema del señor Mosquera cuando se levanta y lo que hace es que con la mano izquierda le pega el balón un penalti de aquí a Pekín señores, no sé ustedes qué piensan de este tema, pero que finalmente lo convalidaron no como penalti, sino como una falta en ataque del señor Andrés Alarcón sobre el jugador del América de Cali. Una situación que vuelve a jugar en la cabeza del señor Harold Rivera y pues no sé ustedes señores qué opinan, para mí dentro de lo que fue esta importante jugada, si no eran pitados esa falta en ataque a Andrés Alarcón, era totalmente una falta, era un penalti, o sea era totalmente un penalti donde generalmente se había levantado el señor Mosquera y lo que hizo fue que con su mano izquierda pues producía un penalti que fue donde todo el mundo lo vio, pero que el arbitraje colombiano en este caso lo que hizo fue que revisaron la jugada no directamente la mano, sino le pusieron más atención a lo que fue la falta producida por el señor Andrés Alarcón sobre el jugador de América de Cali, convalidando por fin falta en ataque y olvidándose totalmente de esa imagen donde se levanta Mosquera y lo que hace es que es un penalti de aquí a Pekín señores, lo leo en la caja de comentarios, en el equipo de Patriotas generalmente le faltó un poco más de suerte en este tema, una situación que generalmente tuvo como tener ese empate a poder tener los tres puntos porque donde piten este penalti que generalmente todo el mundo lo vio y no era así o falta en ataque, el señor Andrés Alarcón finalmente eran tenido que pitar un penalti y era podido ganarse los tres puntos del equipo de casa, en este caso el equipo Patriotas de Boyacá. Bueno señores, lo leo en la caja de comentarios, como les pareció a ustedes esta jugada controversial, que estará pensando señor Harold Rivera cuando en el último minuto algo muy parecido con Águila Doradas también le arreglaron el partido, lo leo en la caja de comentarios, creen ustedes que fue penalti, todas sus opiniones son importantísimas dentro del canal, vemos una próxima edición y see you later, bye friends.